Güey, esta madre es súper tóxica Dejen de poner pate, no está gordo ¡Para! ¡No, ya! ¡No, ya! Los dos ya pusieron Luis Goduardo ¡Gordo! ¿Liz qué? ¡Gordoardo! ¿Liz Goduardo? ¡Gordoardo! Una mamada así, güey No, tuve que burlarme del dedo La maldición de... ¡Moc del Zuma! No hay pedo, güey Que se lleven mis chavos lo que quieran El chat dijo a alguien así chido ¡Fatiño! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fatiño! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!